La Alianza con el Avión Solidario de la TAM nació hace 20 años para que voluntarios de América Solidaria puedan viajar gratis a su misión en cualquier lugar de Latinoamérica. Logramos a través de accionadores y otros programas que esos adolescentes puedan resolver las problemáticas que ellos ven en sus entornos. Ser voluntario significa querer generar cambios en nuestras realidades de manera colectiva. Esta iniciativa del Avión Solidario de la TAM es una de las cosas que facilita que estos programas se puedan llevar a cabo porque nos permiten que ese dinero se pueda destinar a la ayuda en el territorio, que es lo que más hace falta. Me llena el corazón el saber que pude haber dejado un granito de arena y haber aportado desde mi expertía en este caso a esas comunidades. Nada más que agradecer a esta alianza porque sería imposible lograr nuestro propósito sin este apoyo.